¿Cómo están amigos de CMD y Auto 2014? Comienza la hora y media más rápida de la televisión peruana, la del récord, 33 años ininterrumpidos. Bueno, hoy día tendremos en el programa Kike a Nicolás Fuchs y a Fernando Puzano, grandes, gran actuación. Gran actuación, un segundo puesto que los acerca más a la punta, ¿no? Porque le sacó diferencia a los que venían adelante ellos. Hay que decir el campeonato argentino. El campeonato argentino, por supuesto. Y, bueno, también hay que ver que no han descartado los que están arriba de él. Él ya descartó con el rally mundial, que fue la misma fecha. Exacto. Están muy cerca de la punta, ¿no? Y ahora venía para ganar, ¿no? Estaba para ganarlo y tuvo un problema. Ahora nos va a contar Nico, seguro. Sí, una taponeada del simpático ligato. Exacto. Coincidentemente está delante de él, ¿no? En el campeonato. Pero bueno, allá nos contará. Ya nos va a contar. La aclarada, sobre todo. Sí. De Fernando Puzano. Bueno, vamos con nuestros titulares. Hoy en Auto 2014, la cuarta fecha del campeonato argentino del Maxi Rally. El rally de las sierras chicas con la exitosa participación de Nicolás Fuchs. En nuestro segmento, el campeonato mundial de la Fórmula 1, que llega gracias a Mazda, la décima primera fecha de la temporada, el Grand Prix de Hungría, desde el circuito Ungarronin. En el Road Test de la semana, probaremos a la nueva SUV de la prestigiosa marca alemana Porsche, el Macan. Desde el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, la séptima fecha del campeonato de carros de turismo, el WTCC. Además, seguimos con la competitiva Supercopa Porsche, esta vez con la quinta fecha del circuito de Hockenheim. Entérese las últimas novedades de Chery en una entretenida entrevista con el gerente de la marca Paul Reyes. Y estaremos en las instalaciones de camiones Volvo y Mac, conociendo algunos de sus mejores productos. Bueno, y ahora estamos con los protagonistas de una gran actuación. Correr en el rally de Argentina es muy, muy difícil. Y llegar al podio más difícil, y llegar segundo, hay que aplaudir. Realmente, Nicolás Fuchs, te felicitamos por esa gran actuación. No, muchas gracias, y agradecerle, Fernando, por la invitación al campeonato argentino. Sabes que tuvimos algunos cuantos problemas en la carrera, pero igual llegamos al podio, ¿no? Pero me contaba fuera de cámara que estaba furioso, porque si no tuviera taponeado Ligato, ganaban la carrera. Sí, realmente una mala suerte, un tramo muy largo, 51 kilómetros, 800. Un tramo que lo conocíamos, lo habíamos corrido en el Mundial, teníamos una muy buena hoja de ruta. Sabíamos que era el tramo nuestro, salimos a atacar, y bueno, faltando unos 10 kilómetros iba a Villagra, y Ligato los dos con mucho problema en los autos. Nosotros ya los vayamos viendo y nos llevaron unos 10 kilómetros en el polvo. Realmente un mal gesto de ellos, no dejarnos pasar, y bueno, nos hizo perder. Nosotros le decimos eso, mala leche. Yo también le digo así, en base a no tener que decir en cámara, pero es una mala leche. Y bueno, realmente nos hicieron perder tranquilamente un minuto. Y bueno, fue el, imagínate que hemos perdido el rally por 25 segundos, y ahí no hemos perdido un minuto, era para ganar la carrera. Ya estaba ganada la carrera. Sí, tranquilamente. Qué lástima. Pero bueno, esto da revancha. Da revancha. Pero los barateros felices, Nico. No, el equipo hizo el 1-2 al final, los baldones, nosotros segundos. Creo que tuvimos buenos autos, y bien preparados, ¿no? Psicológicamente, y los dos, saber que la carrera era larga, y saber cómo atacarla, ¿no? Y en el campeonato, quedaron al frente de sus principales rivales, ¿no? Los que estaban en el... Nos juntamos todos por el campeonato, ya, porque nos habíamos ido bien atrás nosotros, por no correr la fecha que era en Córdoba, que se cruzaba. Bueno, igual todos tienen que descartar una, ¿no? Todavía falta descartar muchas carreras a los demás pilotos. Y es un poco de ventaja. Y tenemos algo de ventaja todavía, ¿no? Claro, porque tú descartas al Mundial, que fue en la misma fecha. A varios tienen que descartar, porque tienen a veces corridos un día que han sumado puntos. Los tres que están adelante nuestro, no ha descartado a nadie todavía. O sea, si vamos al descarte, estamos casi a nada de puntos de Marco Ligato que está en la punta del campeonato. A nada, a nada. Justo Ligato. Sí, pero... De todas maneras, de todas maneras. Nosotros apostamos por ustedes. De todas maneras. Claro que sí. Bueno, vamos a ver el video que les tenemos preparado para comentarlo junto con Nico y Fernando. El rally argentina que se volvió a correr en Córdoba. En otra zona. También ya conoce, aquí ya lo estamos viendo. Esta es la previa antes de la partida, ¿no? Sí, esa es la firma de autógrafo. Previa antes de la rampa simbólica. Ya son conocidos ahí. Nico, tuve... Justo corría el TC en Córdoba y la idea de práctica me fui con Fabián Baratero, que son los especiales... La suspensión oficial del TC y entré al TC y me quedé sorprendido la cantidad de gente de pista que ya me conocía a mí, sin que yo los conozca. Periodistas y todo, que me hacían notas en el circuito y todo. Yo estaba en el rally mundial y el cerro te gritaba todo. Pero hay algo que es mejor, porque la pista, dentro de todo del ambiente del automóvil, subió un taxi y el taxista de Córdoba lo reconoció el taxista. O sea que ya está impuesto en la sociedad, que eso es muy importante. Eso es lo mismo que me pasó a mí una vez cuando ando a Chile con Ramón Ferreiros. El taxista lo conocía. Claro, entonces ya cuando vos ya te cobrás un taxista... Cinco años corriendo en Chile. Todos los rallies, ganándolo, todos sobre todo, lo conocían. ¿Y ahí qué están haciendo en la pizarra? La hora de partida. La elección de la partida. De partida de cada piloto, según la clasificación. Ah, tú ibas y elegías y firmadas. Según esos diez primeros hacen el shakedown y por el mejor tiempo es el primero elige. Nosotros salimos terceros. Y así sucesivamente. ¿En el tiempo saliste segundo, creo, no? En tercero, en el tiempo, pero nada. Ganó Cancio y Ligato porque era en el circuito de pruebas del tango rally. Ah, bueno. ¿Y de ahí qué cogiste tú para partir? Décimo. Décimo. Para que se limpia la pista. Y creo que nos jugó una mala pasada. Ahí está justo el auto de Petro Perú, Verbalife. De Etna. De todos los auspiciadores que hacen posible esto, de Wurks, de Antasimán. Y ahora ya estamos en la pista. Este es el tramo que es. Tramo largo. El tramo largo donde te ponías. Coachingo de Boyoro. Fernando, justo me contaba que soy el primer extranjero que tiene tantos podios en el campeonato argentino. Ah, sí, ya batiste un récord. Sí, ya, ya es, ya no hay. Ahora sí que ya no hay alguien que haya logrado tantos podios. Antes creo que Domínguez, ¿no? Había hecho, había sido el primero que ganó, ¿no? Con dos podios, Domínguez. Bueno, ahí estamos viendo la salida de todos los autos, uno por uno. Ya sabemos que Nico partía décimo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y acá estamos con el Incar. Es el auto nuestro. Estaba buena la pista. Sí, estaba muy lindo. El camino estaba muy, muy lindo. ¿Mucho frío afuera? Estaba bastante fresco. Fresco. Cero grado. Ah, qué rico que te desefona. Había un poquito de nubes y salía el viento y estaba bien fresco el día, ¿no? Porque no hubiese frío. Congelado. Ahora sí. Fue una ola polar había en Argentina. ¿Y por qué partir décimo te hubo una mala pasada? Porque partíamos justo atrás del Higato. Sí, sí, son cosas que no se pueden prever. Ahora ya saben, ya siempre... Escoge siempre delante del Higato. Sí. Ah, pero es... Uy. ¿Ese quién fue? Trompito. Ahí está el auto. Ahí está el auto pasando. Lo que pasó antes fue Baldoni, que fue al final el ganador del rally. Co-keeper de ustedes. Es el equipo baratero. Él corre con un peyote, ¿no? Sí. Un peyote. El sol, en cuanto. No se ve nada. Parece como la partida de Ayacucho, ¿no? No se ve nada. La partida de Ayacucho es peor que esto también. Aparte de a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, Ayacucho. Esa partida nunca me voy a olvidar, cada vez que es partida. Tenía que ponerle anteojos ahumados, bajar el tapazón, poner un tape en la luna. Porque no ve nada. Uy, upa. ¿Qué fue eso? Al borde del camino. ¿El salto? Hay un salto grande, un oscuro de grado y bueno. Venimos. Un poco más. No se veía. Usando. No queríamos recuperar el tiempo perdido. Usando a la calle. Usando todo, a filo, a filo. En ese prime no fue una mala pasada, un talcal que había. No se alcanza ahí, que no. Ganan la cola y hacemos medio trompo. Bueno, pero en el último día, en el último día también tuviste en el super prime un problema con una parrilla posterior, ¿no? Se abrió uno de los ball joints de la suspensión trasera. Ya que usamos, cambiamos de llantas, usamos las llantas del mundial, que son mucho más duras. Y eso afecta más a las piezas motrices del auto. Ganaste juntos en el primer día. ¿Sí? Sí. Sí. Pero para desafiar a Valdonis tenías que arreglar mucho, ¿no? Y también se te rompió una llanta, que era un neumático, ¿no? Sí. El primer prime del día domingo rompimos una llanta, ¿no? Ahí estás partiendo. Yo creo que arriesgar un segundo puesto era muy bueno para escalar en el campeonato. El polvo, ahí estamos. Por tratar de... Bueno, ahí vamos el polvo, ahí vamos el polvo. Ahí va, ahí va, ahí va tu amigo, adelante. Y ahí recién comienza el polvo. Ahí está ahí alto, adelante, está pegadito. Ahí recién comienza el polvo. Porque ahí hemos pasado un vado, que ya venimos de antes. Mira. Ah, no, porque... Mira, 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 como frenando y va... En parte se limpia. Y Fiernes ya, dale más, nos vamos a cagarles. Ahí nomás. Claro. Podrías perder la carrera en un ratito. No, pero así no se puede correr. No, no, y aparte no estás cuenta que el auto viene... Que no derrapa, que viene despacio. Venió lineal. Este es Cancio, ¿no? Cancio. Alejandro Cancio. Venía atrás de ustedes, en ese puesto. Sí. Mira, esa es la pasada de afuera. La que hablábamos recién. Ah, jugó en salto. Sí. Jugando el tatelador. Este es el superprime. Ese es el superprime del check down. Cuando se te madrón la parrilla, ¿fue en este mismo sitio? La segunda pasada de afuera. El mismo frame. Y veníamos 25 segundos más rápido que la primera pasada. A mitad de frame. Así son los fierros, no hay que quejarse. Hay que estar acostumbrado a eso, ¿no? Sobre todo que este campeonato es... Todavía no estamos en la mitad. ¿Qué? Falta seis pruebas. Falta mucho. Falta mucho. Más de la mitad. Es una carrera muy brava ahora, que es la Vuelta de la Manzana, que es muy técnica, es muy difícil parir por primera vez. Entonces, bueno, hay que tomarla con calma, pensando que vienen carreras que nos gustan, como Calafate, La Rioja, carreras que nos fue muy bien el año pasado, que ya las conocemos. Desde la misma curva de que me dices la salida, ¿viste cómo pasan todos lentitos? Ya sabía cómo era. Este es Villagra, ¿no? Menzi. Menzi. Ah, no. Menzi. Claudio Menzi. Y acá está, finalmente, el podio. Este, Baldoni, el ganador y co-equiper de ustedes. ¿Y cuándo es la próxima carrera de la Vuelta de la Manzana? Ahorita. El 18 de agosto. Ah, ahorita. Ahora, ahora, el 15 de día. Porque ya no vas a Finlandia. No, se está corriendo a Finlandia ahorita. Se está corriendo a Finlandia. Hoy día, por eso. Hoy día. Ya Nicarra ya destruyó un auto. El auto que corrimos nosotros en Argentina no existe más. Dicen, una bomba atómica hizo. Quiso pasar a China por abajo de la tierra. ¿Quién dice que lo destruyó? Nicarra. Nicarra. Nicarra debe tener ahora para presentarse. ¿Se puede haber hecho eso? No. Bueno, y lo han cambiado por España. España y Gran Bretaña. Son las dos que te faltan. España y Gran Bretaña. Gran Bretaña, brava. Yo he estado ahí tres meses. Más brava de Finlandia. Sí, Finlandia más brava. Sin conocerla, Finlandia más brava. Sí, muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Y yo creo que hoy, Polonia es más brava que Finlandia. Así no. Muy difícil. Bueno, no me queda más que felicitarlos y están listos para el Dakar Series, ¿no? ¿Vas a correr una Mitsubishi Montero corta? Corta. Eso está muy bueno. Estás trabajando hace 24 horas al día trabajando. Sí, ahí me costó a la hora de la mañana. Ahí te estaremos siguiendo, siguiendo los autos. Y aparte tengo que ver el Genesi, imagínate. Las dos cosas juntas. Sí, también el Genesi. Ah, el Genesi para el circuito también. Sí, preparándolo. Bueno, esa es la vida de... Ya saben, si puede, date una vuelta mañana. Pasado está el ingeniero en el taller. Ahí vamos a estar de todas maneras. ¿Para que lo haga, Paco? No, porque va a haber ingeniero que hable, que hubiera unos datos para el Lancer y lo demás, ¿no? De todas maneras. Ahí estaremos. Listo. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Todo juego de raíces. Nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos en Yaya. Gracias. 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 Gracias.